Después de años en el dique seco, Chiclana podrá por fin empezar a construir viviendas de protección oficial. Así lo ha decidido el Pleno hoy en la sesión correspondiente al mes de julio, donde se ha dado luz verde a la promoción ubicada en una parcela municipal ubicada en la zona de la Cucarela. La falta de financiación por parte de los bancos para facilitar la puesta en marcha de este tipo de viviendas ha hecho imposible para las anteriores corporaciones esta posibilidad. Ahora, con el apoyo corporativo, se da un paso importante en este sentido. La sesión de este mes estival ha capitalizado también el debate en torno al Centro de Salud de los Gallos, que ha servido de nuevo para la polémica entre los grupos políticos, especialmente entre PSOE y PP, a cuenta de la responsabilidad de unos y otros en la apertura de este edificio. Ha sido la portavoz del Gobierno local la que le ha respondido al PP que lo importante ahora es aprovechar el tiempo, porque el Centro de Salud de los Gallos no puede esperar un día más sin abrirse. Y si el convenio que hemos firmado con la Junta de Andalucía, que no nos vamos a pelear con la Junta de Andalucía, que vamos a gestionar, que vamos a negociar, que nos vamos a sentar, que vamos a suplicar, que vamos a rogar, porque lo que queremos es que esto salga y que sea el futuro de la apertura del Centro de Salud de los Gallos para todos los ciudadanos y ciudadanas. Por eso le decía en mi anterior intervención, vamos a apoyar la propuesta, no tenemos ningún inconveniente si estamos trabajando en ello, señor Núñez. Además, el debate plenario ha dado tiempo a abordar la otra propuesta presentada por los populares relativa a la climatización de los colegios de Chiclana y los criterios de selección del plan de choque de los que dice no saber cuáles han sido. Hay que arreglar, pero esto es una situación excepcional y de esta excepción el PP quiere sacar provecho. Por eso ha puesto la buena carita cuando ha visto que son 60.000 euros para uno, porque si no hubiera sido un machaque terrible, Chiclana no la quieren, Susana Díaz es susanista y nosotros no somos susanistas y entonces no viene dinero a Chiclana, como muy bien él se encargó de recordar en su nota de prensa. Finalmente, aunque se ha abordado al comienzo del pleno, se ha aprobado por unanimidad nombrar hijo adoptivo de Chiclana al empresario ya fallecido José Antonio González Morales, conocido por todos por la empresa que regentó durante décadas como fue Vipren. Este nombramiento es del todo, del todo más que merecido. Ya digo, no por la trayectoria empresarial, no por su obra social, sino porque además ayudó a muchísima gente desinteresadamente con el mayor corazón, con el corazón abierto y siempre oyendo, oyendo para lo mejor y dando sus mejores consejos. Todos los partidos han coincidido en alabar la incesante muestra de apoyo a todo tipo de eventos relacionados con el deporte y la cultura, además de haber dado trabajo a muchas familias. Gracias. Gracias. Gracias.